Desde el conocimiento de la liberación de Nonaima Carrascal, la madre comunitaria que se encontraba en cautiverio desde hace 10 días, inmediatamente fue trasladada hasta Ocaña, donde se le realizó la valoración médica por parte de los profesionales de la salud del municipio, y este es el reporte oficial que entregan. El estado de salud de la paciente que revisamos en el momento, tiene un estado musculonutricional adecuado, se encuentra hemodinámicamente estable, pero evidentemente tiene algunas alteraciones mínimas en el estado de hidratación, de alimentación, cosas pequeñas, pero ahorita toca hacer un manejo interdisciplinario por la parte de salud mental, la parte de psicología, que es lo primordial o lo predisponente para poder hacer un manejo adecuado con ella. ¿Alguna molestia específica? No, pues había muchos temas más de salud mental, más de la afección de miedo en el momento, pues eso es algo apenas lógico, pero se encuentra hemodinámicamente estable. Digamos que tiene un estado de deshidratación leve por la situación, evidentemente no es adecuada, pero no es necesario por ahora el manejo dentro del área hospitalaria. Pese a que se encuentra bien de salud en general, se requiere de acompañamiento psicológico para sobrellevar esta situación que le pudo generar traumas.